Música Piense en el infinito si es real Aunque pierda mucho más diversidad El reino de tus ojos quiero ver Y en carrera de tu pecho quede igual Si perdiera el arco iris con belleza Mi corazón, su perfume y su color No sería tan inmenso mi tristeza Como aquella de quedarme sin color No te aportes tú, tú, y tú Solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Todos los pies canela Que me dejan a desesperar Y tú, y tú, y tú Solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores de su perfume y su color No sería tan inmenso mi tristeza Como aquella de quedarme sin color No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Nadie más que tú Y nadie más que tú